Que se divierten en el canal de YouTube Santa Rosa de Lima Música Campirana Sigan viendo nuestros videos Que ahí les ven saludos a todos esos suscriptores Que bailan en diferentes partes de El mundo Señores Así que para todos aquellos Que han aguantado aguaceros Esto va Con mucho amor y cariño para los que están bailando Los dejo en buenas manos Propietario Guanaco Swing, Jaime Guevara Les va a cantar El aguacero suena Y dice Música 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 El aguacero que está cayendo Mamita mía ya me tiene loco y con este frío que me está matando Y el agua ardiente ya queda muy poco El aguacero está cayendo Mamita mía ya me tiene loco y con este frío que me está matando Y el agua ardiente ya queda muy poco Ábreme la puerta mi negra que me estoy mojando Ábreme la puerta mi negra que me estoy mojando Ya no aguanto más de aguacero Me estoy congelando Ya no aguanto más de aguacero Me estoy congelando Y es verdad Que con este aguacero Me estoy congelando Ay, ay, ay Música 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 Marius Ponteja Muy buena mañana Tú sabes como que anduve sabroso En el liciano anduve yo gozando Y con mi negra anduve yo bailando Marius Ponteja Muy buena mañana Tú sabes como que anduve sabroso En el liciano anduve yo bailando Y con mi negra anduve yo gozando Ábreme la puerta mi negra Que me estoy mojando Ábreme la puerta mi negra Que me estoy mojando Ya no aguanto más de aguacero Me estoy congelando Ya no aguanto más de aguacero Me estoy congelando Música Ábreme la puerta mi negra Que me estoy mojando Ábreme la puerta mi negra Que me estoy mojando Ya no aguanto más de aguacero Me estoy congelando Ya no aguanto más de aguacero Me estoy congelando Mi gente bonita Siga disfrutando Siga bailando Que nosotros Vamos a seguir tocando La invitación es para todos ustedes Que están sentaditos por ahí A darle movimiento a ese cuerpo A mover el bote Porque Guanaco Sweet Aún tomadilla no se va a descanso Va a seguir con todos los poderes Para que usted baile O se disfrute Así que esto que viene Viene con saborcito Algo lento para que siga Usted Moviendo el bote Esto se llama Cali Bella Suena Eh, eh, eh Guanacos Swing Enamorado de Cali estoy Tengo amores en la sultana Enamorado de Cali estoy Tengo amores en la sultana Porque cuando a Cali yo voy Siento que la rumba me llama Porque cuando a Cali yo voy Siento que la rumba me llama Cali Bella Tan hermosa Como Cali No hay ninguna Tan alegre Una diosa Romántica Como la luna Cali Bella Tan hermosa Como Cali No hay ninguna Tan alegre Una diosa Romántica Como la luna Enamorado de Cali estoy Tengo amores en la Suntana Enamorado de Cali estoy Tengo amores en la Suntana Porque cuando a Cali yo voy Siento que la rumba me llama Porque cuando a Cali yo voy Siento que la rumba me llama Cali venía tan hermosa Como Cali no hay ninguna Tan alegre una diosa Romántica como la luna Cali venía tan hermosa Como Cali no hay ninguna Tan alegre una diosa Romántica como la luna Sigue el movimiento Sigue el movimiento Por adelante señores Claro que sí por supuesto Bueno Y continuamos Para eso que siguen bailando Y siguen disfrutando Nosotros no paramos Nosotros continuamos Con ritmo de cumbia A no perder este ritmo Señores Y en verdad que sí La estamos pasando bonito Por eso nosotros Seguimos Con todos los poderes Si es posible Vamos a amanecer bailando Hasta que el cuerpo aguante Así que perdón Aquellas marielas Que son bien parranderas De esta noche Al estilo los guanacos Ahí le va Mariela La parrandera Soy Yo no sé Qué le pasa Mariela Que el trabajo Ya no le interesa Yo no sé Yo no sé Qué le pasa Mariela Que el trabajo Ya no le interesa Y llamándole Dele a la muera También los oídos Le dan la cabeza Y llamándole Dele a la muera También los oídos Le dan la cabeza Lo que tiene son ganitas de bailar Pero allá lo que tiene son ganitas de bailar Pero allá lo que le gusta es barrandear Lo que tiene son ganitas de bailar Pero allá lo que le gusta es barrandear Hay lo que tiene son ganitas de bailar Pero allá lo que le gusta es barrandear Música Ya no quiere ni hacer la comida, ya no quiere trapear ni lavar Ya no quiere ni hacer la comida, ya no quiere trapear ni lavar Pero si le gusta la bebida y esa es la cantina que va a emborrachar Pero si le gusta la bebida y esa es la cantina que va a emborrachar Los que tienen son canitas de bailar Ellos ya lo que le gusten para ramear Lo que tienen son canitas de bailar Ellos ya lo que le gusten para ramear Ay, lo que tiene son ganitas de bailar Pero a ella lo que le gusta es pa' rabiar ¡Señores! ¡Muchas gracias! Así que saludos a los que ya disfrutaron un poco de lo que es la cumbia